El suizo Roger Federer sigue sumando récords a su exitosa carrera profesional. Hoy se convirtió en el primero en alcanzar cinco títulos en el Masters 1000 de Cincinnati, igualando de paso los 22 títulos del español Rafael Nadal en este tipo de torneos. El Masters 1000 de Cincinnati lo definieron el 1 y el 2 del mundo. Roger Federer, para muchos, el mejor de la historia enfrentó a Novak Djokovic con la intención de conseguir el título número 76 de su carrera. En el arranque del juego, el suizo fue contundente y dejó sin posibilidades al serbio. Tras solo 20 minutos, ganó la primera manga. El 6-0 deja claro el dominio del nacido en Basilea. Djokovic se recuperó en el segundo set, incluso llevó el marcador al 6-6. Pero en el desempate de nuevo Federer fue contundente y ganó el take break. 9-7 para convertirse en el primer tenista en ganar en cinco ocasiones este torneo que se disputa en la ciudad del Estadio de Ohio, al norte de los Estados Unidos, desde 1970. Federer, además, llegó a 22 títulos en la serie Masters, marca que también posee Rafael Nadal. Esta fue la victoria número 16 del helvético sobre el balcánico en 28 juegos.